Por más de 30 años, la refinería de Esmeraldas no contó con un plan de mantenimiento oportuno. Pasaron los años, hubo escasas inversiones para mejorar su producción, tenía un mal funcionamiento y su vida útil había terminado. Su repotenciación era urgente para que no se detenga la producción y el país no colapse. El gobierno de la Revolución Ciudadana toma la decisión de mejorar su producción con un adecuado manejo ambiental y aumentando la calidad de vida de la población en su área de influencia. En el año 2010 se inician los trabajos de campo para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Es un orgullo trabajar en esta empresa, ser parte de esto, la rehabilitación. Tenemos más de 100.000 permisos de trabajo que se realizaron, más de 50.000 inspecciones de seguridad. 20 millones de horas, hombres, sin accidentes que lamentar. Es un récord nacional y mundial.